hola amigos de youtube pues vamos a hacer el intento por hacer el vídeo del injerto lateral y el injerto de yemas porque se nos viene un aguacero y sabemos que cuando va a llover pues no no es recomendable hacer este hacer injertos pero pues vamos a ver qué pasa a ver si nos deja la lluvia voy a estrenar un tripié que me acabo de comprar a ver qué tal funciona a ver si le gustan los vídeos así o tendremos que hablar nuevamente a la camarógrafa hola amigos de youtube pues vamos a hacer el injerto lateral y el injerto de yema vamos a ocupar estas dos plantas son dos esquejes vamos a hacer el únicamente la explicación por ahí se nos viene el aguacero pero si no lo hago hoy ya no lo podría hacer hasta dentro de la otra semana entonces voy a aprovechar ahorita primero voy a voy a cortar esta planta bueno antes que se me olvide es un vídeo muy rápido pero siempre siempre hay que lavarnos las manos muy bien y el agua el agua se nos viene y hay que ponernos alcohol tanto en las manos como en la herramienta tenemos que estar perfectamente limpios y desinfectados tenemos la la baja para injertar ustedes pueden usar cualquier cualquier cuchillo filoso no hay ningún problema pero que tenga mucho filo vamos a ocupar pegamento vamos a ocupar la cinta para injertar servilleta para limpiar los cortes primero voy a hacer un corte aquí procurando que el corte sea lo más limpio posible que no sea cerrochando o machacando para que quede muy bien se nos olvidó la canela hay que ponerle canela nunca olvidarnos de la canela en un ratito voy a voy a hacerla aquí vamos a hacer el el injerto lateral voy a cortar una rama de esta planta nada más para hacer él el ejemplo más o menos tiene que coincidir el grosor y el corte lo tenemos que realizar eh sesgado con helado por ejemplo así a ver si se logra apreciar tiene que ser como en forma de punta como si se fuera a hacer un injerto en B como si se fuera a hacer un injerto en B se nos viene el agua amigos y vamos a hacer un poquito más acostadito después de realizar el corte medimos más o menos donde queremos la rama y ahí vamos a hacer un corte más o menos más o menos calculando el el grosor del del injerto realizamos un corte y vamos a empalmar este que más o menos coincida la parte verde esta parte verde no se si alcance a ver coincida con la otra lo vamos a apretar muy muy bien eh limpiándole bien la la sabia limpiarle la sabia es muy importante para que nos pegue la cola loca esta fue la que ocupé para hacer el otro injerto y por el aire se me estaba secando a ver si no se echó a perder eh lo importante aquí es que coincida y aparte de que coincida vamos a apretar muy fuerte eh para que el eh haga contacto las dos partes y vamos a poner eh con la loca en la parte donde o algún pegamento instantáneo no se de que marca le quieran poner eh yo se lo conseguí de este creo que está creo que se secó entonces vamos a ver si si sirve o no sirve ahí está eh ponemos un poquito pegamos muy bien apretamos esperamos que seque que esté muy bien apretado esperamos que seque y ahí lo tenemos ya entonces vamos a ponerle en el otro lado y aquí tenemos ya el injerto después de que le pegamos la cola loca en los dos lados le vamos a poner la cinta la cinta para que va a ser ya esta cinta no va a ser para que haga contacto ni que haga presión sino va a ser para que no se deshidrate el el gajito nada más que hay que esperar que seque bien para que no se nos vaya no se nos vaya a pegar la cinta y al momento de querer retirarla vaya a ser vaya a ser un problema entonces podemos empezar desde abajo no hay que no hay que tratar de ahorrarnos cinta creo que lo lo mejor es que pegue el el injerto cuando vayan a hacer el el injerto haganlo pasen la cinta un lápiz se les va a ser mucho más fácil a que tengan a que tengan que hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita de igual forma tener la cinta este tener el rollo de cinta igual dificulta un poquito este esta cinta la vamos a retirar a los tres o cuatro días porque se supone que ya el ya el el injerto ya está pegado para eso es la la cola loca igual le pueden poner una una bolsita una funda igual ayudaría mucho si no tienen la posibilidad pues así como lo así como lo tengo ya y así quedaría por hoy nada más vamos a hacer este que es el injerto lateral vamos a esperar que pase la lluvia y continuaremos con el injerto de yema que en el video anterior les comentaba que no es no es muy recomendable este si me gusta porque porque podemos hacer que ramifique la planta entonces vamos a meter las plantas para que no les dé no les dé la lluvia y vamos a ver si si pega o no pega cuando está prácticamente lloviendo saludos suscríbanse pues me corrió la lluvia no voy a poder seguir injertando está fuerte el aguacero aquí tengo resguardadas las plantas que que tengo injertadas o que todavía no les no les tiene que dar el sol aquí las tengo y se desató el aguacero ni modo será para la próxima